David mío. Es muy difícil, yo lo sé. Me están llamando de casa que se me va a quemar la cena. Escúchame, yo ya vengo mañana. Vosotros ir tirando y cantando. Yo ya vengo, ¿vale? Hasta luego. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Muy buenas las dos, muy buenas. Muy diferentes. Dos formas de interpretar y de sentir muy distintas, pero a su vez las dos súper emocionantes, súper perfectas. Vamos, ojalá yo pudiese tener esa edad y tener esa limpieza todavía en la voz, esa grandeza y ese sentir tan bonito que tienen las dos, la verdad. A mí este programa me da esto mucho porque, jolín, con los años todo se va perdiendo. Y aquí no se pierde nada. Aquí no se ha perdido nada. Aquí el único que anda un poquito perdido ahora mismo es David. Es David. Mira, creo que es la decisión más difícil que he tomado aquí. David, céntrate. ¿Dónde estamos? Estamos en la voz. Porque lo de la cena es en otro lado. Sí. De verdad que para mí sois... Céntrate. No ayudas, Tito, José. No ayudas. Mira, para no alargarlo mucho porque esto es un sufrimiento. Realmente os podéis sentir ganadoras porque lo sois. Aquí nadie de los que estamos aquí os puede poner ni un pero. Sois verdaderas estrellas. Mira, me voy a guiar por una pequeña cosa. Os lo digo de corazón. No soy quien para decir absolutamente nada. Tengo que tomar una decisión. Es así el juego. Creo que hay una persona que ya ha ganado, que ya ha ganado totalmente por la ejecución, por lo maravilloso que lo ha hecho. Pero en esta ocasión hay algo que me ha pegado aquí de manera indirecta, que me ha emocionado y que me ha hecho brotar las lágrimas. Y os pido disculpas si sentís que os he fallado alguna de las dos, pero esta noche quiero dar otra oportunidad para que siga dándole el homenaje a la persona que ama. Y esta noche me quedo con Gwen. ¡Güen! Enhorabuena, corazón mío. Mira qué orgulloso está Miguel. Míralo ahí. ¡Miguel, tu chica! Sigue optando a ser la ganadora de la Bob Senior. Así que, Gwen... ¡Güen! 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 ¡Güen!